¡Suscríbete al canal! 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 Para mí fue una agradable sorpresa. Pero ayer tenía el pelo suelto, ¿no? No, así. ¿Así estaba? Sí. La verdad, este valor me encanta, ¿eh? Es un valor muy sentador. Para mí fue una sorpresa. Yo no pensé que iba a estar bien, que iba a estar literalmente. ¿Verdad? ¿Me sorprendió? Fue una sorpresa. Está nominada, no te veo, ¿verdad? El aparativo online ya la habían puesto a ella y a mí me sorprendió. Bueno, quiero agradecer a Verónica Farr que me hizo este vestidito con esta espalda divina. Después los zapatitos que no se ven, pero tienen 15 centímetros. Se vieron todos. Tienen que estar muy altos, que son estos que los voy a mostrar. Ahí, el mismo color de vestido. Y el clash de Luna Garzón. Y bueno, y acá estoy. El peinado me gustó mucho. Ah, y el peinado de Normita Pérez para Alberto Sander. Y hoy me maquilló Kenny Palacios, así que muchas gracias. Gracias, muchachos. Igual les quiero decir que se ensucie un poquito. Con pizza. Porque el color de la limpie es complicado. Y luego nos fuimos a comer. El festejo de las tampas fue largo. Sí, con pizza. Venga, felices. Felices, felices. La copa bianca, felices. No, ya sé que no me la perdiste. Lo que te perdiste, Gonzalo. Qué fiesta de las tampas. A ver, Fernanda. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, Fernanda. Ay. Ay, pero muy bien también, ¿eh? Muy bien. De Verónica Farr. De Verónica Farr. ¿Qué? De Verónica Farr. Ya divina. Me ha gustado mucho la pintura marcada. ¿El peinado es el mismo? No, tenía otro peinado. Tenía. Hoy me maquilló Juli, me peinó Dieguito. De acá del canal. El peinado era distinto, ¿no? Peinado era más lacio. Era más lacio. Era más lacio y un poquito también así. Más chato era. Más chato. Y la boca, viste que tuvo mucha importancia. Hubo bastantes bocas fuertes. Sí, que es una tendencia. Y para esta época del año también suma y es así muy hollywoodense. Bueno, ahora tenemos a los muchachotes. Mirá. El turco. A ver, mirá lo que era ayer. Así hay que ir. A una paura. ¿Ves? Eso es. Mirá. Esta es la criptura. Muy bien. No se dejan medrentar usted. No se dejan medrentar. Postura. ¿Por qué? Bien. Mirá. Mirá cómo hace. La cara de ganador. Me gusta mucho el cuello de la cabeza. Me gusta. Se lo muy sexy. Yo no tendría que hacer una pasada, pero más tipo Ben Stiller. Más Zulanda. Me parece. No sé. Hola. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora. Ahora. Dicen que hay dos personas así que fueron destacadas en la noche entre las cuales está el señor Nain y Jiji que costó muchísimo conseguirle traje. No sé. Dicen que eran de Vergara Leumann el traje que usó. Y lo buscaron en la casa del teatro. A ver quién sigue. El doctor Pett que ayer no estuvo presente porque estaba operando el doctor Pett. Hoy es el día del veterinario. Hablando de todo un poco. Le mandamos un beso al doctor Romero. ¿Viste un doctor? Mirá. El doctor Pett. ¿Así hubiera ido el doctor Pett? Estuve, pero nadie me vio. ¡Huevo! Pero siempre el animal free va para todo. ¿Hubo zapatillas, Fabián, ayer? Sí. Hubo, lamentablemente. ¿Y fue el de Jiji que pusiste ahí en Jiji? Hubo, hubo. Desde Andi, Cusmesó. A Mex hubo unos. Y la verdad que a mí me parece una falta de respeto. Pero, y en algunos casos depende de la edad, casi triste. No, no, no. Digo en este caso, igual en este caso, prefiero todo esto y con zapatos. Está bien que justo yo hoy no puedo hablar mucho, pero... Sí. Tengo seis canciones de zapatos, apenas conseguí. Tal vez cambiar la tira del colgante de los anteojos, ¿no? Cabo azul. Tal vez en negro. Cabo azul. ¿Sí? No, pero, Javier, ya se puede con los ojos. Tiene como violeta, un reloj blanco de plástico, como violeta tiene también. También. ¿Tiene un color de plástico? Sí. Pero la tirita de los anteojos... ¡Es de blanco caminar, escuchá! ¿Está bien, entonces? No sé. Es fuerte, es una propuesta fuerte. ¡Está fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Por esa facha, ¿a dónde vas? Es de la tu música, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, muchas gracias, doctor. No, qué pelo, ¿eh? ¿Qué es lo que está poniendo? Me encanta. Fabián Giannola. Que no fue, pero si hubiera ido, se hubiera puesto esto. Imagínate. ¡Ay, ah! ¡Ah! ¡Ah! Hola, qué tal. Hay, hay, luce especial. El novio. Pero no, perdón. Decí la verdad. No era una noche para irse. La verdad es que el hombre, si está así vestido, no se puede equivocar nunca. No, la verdad. En la vida. Hacés esta inversión y tuviste un mínimo con cinco. No, si yo en un momento me lo contratachos, así, digo, qué bien que estaba. Sí, claro. ¿No? Sí. No sé por qué me iba a comentar el maldito. No, como mencionar gente que fue... Porque digo que un chico joven, que esté tan bien vestido. Optó por la camisa negra, un moño. También me cuña también estaba de moño. Camina estaba de moño. Camina estaba de moño. Qué genja, qué chico tan... Qué apuesta. Tan bien estaba. Esa barbita que le quedaba, la verdad, muy bien. Así hubiera ido. Sí, sería perfecto. Sí, aparte mucho. Igual tiene pantalón, tiene una trama. Tiene una trama el pantalón, pero eso lo vamos a ver después. Trampa tiene pantalón. Tiene una trama. Una cosa es cosesa. No, tiene como una cosa es cosesa, me encanta. Sí, me gusta. ¿Qué? Ah, no, y prepárense porque si hubiera ido Narciso, lo que se... Mirá, escuchá. Escuchá el tema Narciso. Vamos, mirá. Ah, bueno. No. Ah, me mata los guantes. Qué furor el peine y colita, ¿no? Es la remera con su foto, está buenísimo. ¡Chicos! Me gustó esto, Marcos. Yo creo, sinceramente, Narciso... Oye, no, me muero, Fabián me viene a flowers. Yo no lo puedo creer. Narciso, si usted iba, lo confundían con Baiga Migorena. No. No, 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 Baiga Migorena. Usted discúlpeme, Flor, yo fui. Ah, ¿sí? Yo abrí el colón. ¿A qué colón? Yo abrí el colón, mi amor. A la mañana temprano. Yo proveyé toda el agua del evento. Y si eso bien, eso lo tenía que arreglar. ¿Qué agua? Si no nos dieron ni agua, Narciso, ¿qué está hablando? Cuánto bigudí, no hay peine colita que hay ahí. No, ahí hay de todo. Olvídate. Y esto un poco la resaca, porque, viste, después de... No, pero no, pero no lo he intentado, ¿eh? Muy lindo, no, porque después de presentar toda el agua, me competí. Muy bien. Me encanta el pelo así. ¿Por eso los guantes? Sí, los guantes es porque estuve manejando todo lo que es los bidones. Y marco tendencias. Me gusta la foto, la pose. ¿Qué se le marca? ¿Qué? ¿Qué marca tendencias? Digo que marca tendencias, no. Marco tendencias. Bueno, a ver. Es sexy, es un suelo sexy. Me gusta. Mira, mira, mira. ¿Por qué tiene la pelvis, Narciso? ¿Por qué se le va la pelvis? ¿Por qué se le va la pelvis? Se va ahí. Porque la pelvis, este cuerpo necesita pelvis, necesita... Viste, yo tengo mucho manejo y dominio mi cuerpo. Y fuma el celular marcándole adelante, ¿no? Porque... Y porque engaña. Y porque engaña. Me están llamando de todas partes, yo no puedo estar en descubier... ¿Ven? Ahora me está sonando, por ejemplo. No. Hola. Ay, la funda. ¿Contrataciones? Sí, no, no. Con Flor, Beauty Flor. Sí, sí. Hablen con ella. No tiene que hablar conmigo. ¿Por eso? No, mi amor, no. Es muy poca plata eso. La cadena. Tiene que hablar... No, tiene que hablar con... Hablar con Flor. Hagamos una cosa. Mientras usted resuelve eso, vamos a hacer que pasen de vuelta todas. El chicle de teléfono, ¿no? Todas y todos. Primero, Gladys. Claro, vamos así. Vamos. La revelación fue Gladys, ¿eh? Vaya, vaya, recién. Así sale nuevamente. Todas juntas. Pero casi monegasca. Muy bien, Gladys. Pero... ¡Qué revelaciones! Gladys va a ser la novia en el próximo perfil. ¡Nancy! Vengan todos, vengan todos. Es la nueva sex symbol, insisto. ¡Dale! ¡Nancy, quédate! Ahí. Me encanta. ¡Nancy Gedi! Te quedo acá. El gas. Mirá. Ya está como la modelo que quiere robar pasarela, ¿viste? Ahí, mira. Muy bien. ¡Fernanda! Me gusta, ¿eh? Muy elegante, ¿eh? Ay, como se hacen rogar. Pero mirá. Ah, mirá ella que es que mirar sale, ¿eh? Me gusta. ¡Lamón! Me encanta, me encanta. Me gusta, ¿eh? ¿Qué dice? Y los peinados, chicos, también les gustan los peinados de la noche. Sí, los peinados superaron muy bien. Los peinados muy bien. Me gusta mucho el peinado de Silvina, ¿eh? Ahora, Nain Zibara, nuestro turco. ¿Los hombros están charlando? Ya se fueron. Me muero con Flavio. ¡Nain Zibara! Me hacen gritar, che, no tengo voz. Oh, cómo le gustó. ¡Chulanda! Cómo le gusta la pasarela. Claro que hubo también muchos zapatitos de Charol. Porque Ganto Brillo en la noche es todo. Me gustó. Fabián Llanola. Uy, ya están haciendo esa muchacha. Ah, Dr. Petz. Dr. Petz. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Esto es elegancia, ¿eh? Y Narciso. No, no arruinen la foto. No arruinen la foto. Clary la desconozco. La Clarisa. La reina de la peluche La señora Florencia de López Estoy feliz con el vestido Las cosas maravillosas que me han dicho Toda la noche, toda la mañana En todos los portales Es un raso de seda natural Es una gran falta Con muchos metros, con un gran pollerín Y el corsaje está totalmente bordado A mano, en cristales Mirá Divino Y estos Saro y Florencia son divinos Muy lindos Muy lindo El make up impresionante Como todos los zapatitos Muy bien los zapatos Un taquito también Bueno, vamos adentro Quiero que hablemos todos Quiero que veamos la moda Quiero que veamos todo Vamos Vamos a pasar adentro Hacemos la canción primero Dale, vamos Vengan 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 Vamos Vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos también compartes la peli Sí Por favor Una noche Quiero agradecer profundamente Vengan todos Ahora nos acomodamos allá Pero no hacemos la canción De Jay que tiene para el Martín Sí, acá Vengan Nos amontonamos que tiene una canción Y después vamos Venga, la vamos a pasar genial, chicos Noticias cantadas Noticias cantadas especial Martín Fierro Y si te corres un toque ahí va a estar buenísimo Pero pusieron mal el back Noticias cantadas Noticias cantadas ¿En dónde será que la crees? Noticias cantadas Noticias cantadas En la fuente Provecia de la B A ver que Dios No podemos olvidar Ni dejar de lado ¿Qué pasó? Barley enojiaba a los invitados A su arle dijo Son gratis Pero argentino Quedamos así entonces Yo soy Luisa del Fierro Discúlpame Que con esto me meta A Nanciga Y anoche le ganó Violeta Que se puso en la cabeza esa mina Un sombrero o azulejo de cocina Noticias cantadas Noticias cantadas ¿En necesidad? ¿Dónde será que las tenés? Noticias cantadas Noticias cantadas En la pelu de Florella de la B No fue un premio Fueron tres los recibidos La nata quiso festejar Con los amigos Para brindar con la alegría Muy sincera Se fue con Pablo Echarría a comer afuera Algo inédito Que se vivió ayer Algo que nunca vamos A volver a ver Por primera vez Y única ocasión El teto medita Dentro del color Noticias cantadas Noticias cantadas Noticias cantadas ¿En dónde será que las tenés? ¡Vamos, la pelu! Noticias cantadas Noticias cantadas En la pelu de Florella de la B Un premio al Papa Y fue necesario Que suma un cura y un rabino Al escenario Al rabino No se lo hicieron sencillo Quiso hablar Y no metió Ni un bocadillo La pelu nominada Es mucho decidir Ganar, perder Lo bueno Siempre es competir Para graduados El oro está que pela ¿Quién se afanó? El pelo de Franchella Noticias cantadas Noticias cantadas ¿En dónde será que las tenés? Noticias cantadas Noticias cantadas En la pelu de Florella de la B ¡Cuánto aplauso para Jay! Ella, Iris, gracias No, toda la gente Iris y a todos los que han trabajado Porque la verdad que todo el equipo Parecían decentes ayer Gilda vestida Marianito vestido Gigi con traje Digo, había gente Digo, Nico Digo, no, no Todos estaban impecables Pajarito lo quiero Inseguridad Tanqueta ni te cuento No, no, no Te juro Era tremendo Estaban todos impecables Vamos a ver un poco ¿Qué les gustó así Que digo De las mujeres? Me gustaron muchas Marcela Closterbode Me gustó mucho Estaba divina Pampita me pareció divina Una de las parejas Bueno, Marcela Cuando tuve una buena pareja Me parecía fotografiar Y se lo veía muy lindo Ella y el novio Que también estaba de smoking Estaban muy bien Pampita y Benjamín también Julieta Ortega Me encantaba también El pelo fabuloso Tenía cuando entro Yo la vi Agustina Casanova Me parecía que estaba impecable Vamos a ver los looks A ver, tenemos ahí Imágenes de Susana Jiménez Con un Golden Secret Auténtico Susana, ¿puedes quitarlo? Doradito Susana con un vestido Mío La verdad que es un vestido Entonces ese vestido Es todo transparente No está forrado Es un tul de cera Mirá ella Qué lindo que le metí Y el chale divino Es de ella Y está totalmente bordado A mano En cristales Es un vestido Minuciosamente bordado Y me da que... Parece una inspiración estelita ¿No? Sí Todo dorado Exactamente Y nada Estaba divina Y aparte nada Que me haya elegido Susana Para mí fue un honor Un placer enorme Y estaba... No, yo te digo No, yo te digo... Darles que preguntó si era Fuera el vestido Y Susana dijo no No, lo que pasa es que Vos imaginate que ella Hace cuánto que se viene Vistiendo con diseñadores Internacionales Y creo que hace años Que no se dirigía Muchos años En diseño argentino Bueno, es un honor La verdad que sí Aparte lo llevó impecablemente Los zapatos divinos Lo desfiló arriba del Teatro Colón Como pasarela Se notaba que estaba cómoda Sí Se la veía muy cómoda Con el vestido Sí Hoy te caminabas Y la veías en el coso Estaba como disfrutando Estaba a la espalda Estaba a la rima Del escenario del Teatro Colón ¿Y el make-up bien? Bien, Mavi Bien, ella siempre está bien Es Susana Lleva un make-up clásico La maquilla de Juan Carlos Hace años Y muy bien Me gusta porque Uno de los grandes problemas Que teníamos casi todas Era que en los clutch En estas cosas que se usan ahora En los clutch No entra nada No entra polvera O sea, o ponés el celular O ponés la polvera O ponés el labial Entonces era Estábamos todas ¿Tenés polvo? ¿Tenés esto? Porque era bastante complicado Ese tema El tema del brillo El tema de estar Muchísimas horas sentada Vamos a ver ¿Quién viene? Sol y Kika Estebanés A ver Ah, mirá ¿Cómo estaban? Sol también vestía por vos Sol también vestía por mí Con un solo hombro Irregular Un sartén de seda natural Color nude Con un recogido Mirá que buena esa imagen ¿Dónde fue? La verdad que estaba divina, ¿no? En el salón dorado En el salón dorado Sí ¿Con qué? Yo no llegué Y estaba disfrutando Con toda la familia Que estaban todos En el mismo piso Del panamericano ¿Cuánto género que hay ahí? La maquillé yo ¿Cuánto género que hay ahí también? En ese drapeado Doble sartén de seda natural Está forrado del mismo género también El color nude Es un color que no falla Y divino Con un hombrerito Y tiene un cuerpo ella Y ahí la de Rosalía Y 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 la de Rosalía también, ¿ves? El smoking no falla Y siempre queda bien La verdad es que no se llevaron Ningún premio Pero felicitaciones Porque para mí Fue la novela del año pasado Sí Me divino ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Sí, es verdad Dulce amor Dulce amor ¿Viste? Te digo ¿Viste que son ese tipo de cosas Que vos decís Que todos debían haber estado Todos tienen que llevar un premio Porque fueron trabajos increíbles Nacha Guevara también Otra Golden Secret Otra vestida por Jorge Ibañez Me gustó mucho El clutch que tenía Una diosa El clutch impecable Justo combinado La verdad es que no se produce Es de ella Igual que los zapatos También todo bordó a mano En color cobre Con esas mangas muy años 20 Bien retro Así que nada Vestida a Nacha Es otro de los placeres Y el make up Muy lindo De verdad Mirás esa foto Y parece que tuviera Una alfombra roja Es de sí De otro lugar Sí La verdad Esto es impecable Ella tiene que venir a la peluna A hablar con nosotros Porque es una mujer Es una mujer Que tiene muchísimas cosas Para contar Impecable La verdad Que nada Una estar ¿Y cómo sabe de moda? Mucho 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 Tiene la piel Impecable 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 Está delante nuestro Y con Nancy la miramos Tiene la piel De porcelana De porcelana A ver Eleonora Wassler Esto parece un desfile mío Por favor También de Jorge Ibañez Querido Es un vestido Pero no se ve ahí en la foto No se ve mucho Mucho más lindo Sí Es un encaje de jantici Color gris plata Bien cerrado adelante Pero tenía un escote Bien profundo En la espalda Al cuerpo Y Eva C Simplemente Ella es Digo chiquitita Cuando vos sos así Está chiquitita Debe ser complicado El tema de vestirla No Pero bueno Pero ella tiene un cuerpo Digo Porque no le puede poner Mucho a cargar Se come a la persona Pero si tiene Muy buen cuerpo Tiene buena figura Buena cintura Lola Colita Así que está Y había una tendencia De muchas chicas jóvenes Cerrado El escote cerrado Y está muy bien Tanto Pampita Bueno También el vestido De ella Lo es Y no, no Pero me refiero a que No pasa nada Que siguieron bastante Protocolo Las figuras que hicieron Al Colón Digo Tanto las mujeres Como los hombres Yo creo que sí Igual Digo ¿Qué chance hay De que vayan otro día? Porque mucha gente Ahí el 70% No es que vayan al musartén No están en el abono No pasa nada Algunos deberían agradecer Que les dan la oportunidad De visitarlo Entonces me parece que No te puedes poner Unas botitas cortas Ir de vestido corto ¿Qué posibilidad? ¿Hacían la actividad? ¿Hacían la actividad? ¿Hacían la actividad? ¿Hacían la actividad? Esos son unos actores Que tienen ¿Qué tenemos? Producción integral De graduados ¿Tenemos el tape? ¿Cuándo ganaron? A ver Vamos a ver el tape Sí, porque la verdad Que fue impresionante Los maravillosos directores Gente de un talento Impresionante Los vestuaristas Los caracterizadores Los ambientadores Un programa que tuvo Más de 100 invitados Un programa que tuvo Un despliegue impresionante De extras De viajes De todo Hacer los años 80 fue realmente una gloria y quiero también compartirlo con el elenco y con alguien muy especial que es Nancy Duplá porque realmente Nancy fue otra productora para nosotros, fue el alma de este programa, te quiero mucho Se lo veo emocionado a Culel, se lo veo bastante emocionado porque de verdad Yo creo que es el programa de la vida, tengo fotos de cuando a las 4 de la mañana estaban copeteados Culel, Ortega, Nancy Duplá Se fueron a festejar al Panamericano la verdad que fue la fiesta más linda más emocionante y Pablo, ese premio fue a la producción vamos a decir que el graduado se ganó todo porque ganó, la sorpresa de la noche fue Isabel Macedo ganando el Nancy Duplá hace mucho que se lo merecía hoy le mandó un mensaje de felicitación Facundo Arana lo que no es poco decir que su ex haya mandado un mensaje para Isabel que realmente estaba preciosa, yo charlé con Isabel y me contó que se luqueó en su casa con Violeta Ortiferea que una se maquillaba y la otra la verdad que increíble porque es una estrella que podía pero bueno, estaba muy contenta con su nuevo corte de piel sí, pues nos encontramos todas en el hotel me gustó mucho con ustedes ahí tenemos el look de Isabel con un Nicole Miller un Nicole Miller propio así que estaba muy contenta a verlo Isabel era una sirena ¡Qué cuerpito! tiene un cuerpo bueno, después seguimos con graduado Flor para contarte que además de Isabel ganó por supuesto Paola Barrientos que la nombraste que estaba embarazadísima y que si bien eligió las botas como la mujer de Händler que también ganó que es Anna Katz o sea, es que están más allá de la moda tanto Paola como Anna Katz yo creo que no les ponéis un look colón a ninguna de las dos sí, pero no sé yo sé que puede estar más allá de la moda pero ustedes qué creen digo, tiene que ver con el entorno tiene que ver con que con la personalidad a mí no me gusta ir al gimnasio y no voy de traje al gimnasio claro pero hay gente a la que hay que respetar porque hay gente muy talentosa y ellos también tienen que respetar el lugar donde se va no hay una falta de respeto tampoco es que se fueron en camisón pero es que es un acto de rebelión es lo mismo que es lo que pasa es que es una antigüedad ya ese acto de rebelión ni siquiera se usa más no, no, yo creo no se usa más pero me hacen zapatillas la gente es talentosa independientemente y la ropa no actúa en desmedro de lo que uno usa no, yo te entiendo pero pueden respetar su look pero respetando también donde están el mejor amigo de Nancy Duplá debe ser el enterito de jean del agujerito sin fin pero sin embargo entiende perfectamente que es la noche de ellos aparte justamente es una noche para celebrar sí, elige una evangelina pomparola divinos, estaban hermosos claro, pero porque esto es un medio que nada bueno, digamos que Celeste Sidno Fue ganó también con la canción de graduados o sea que hubiera ido y se hubiera dado un beso con Chano y hubiéramos estado todos contentos por graduados también bueno, ganó la producción ganó todo pero quiero saber de ellos que saben muchísimo ¿cómo la vieron? ¿cómo vieron a Macedo? me encantó me gusta mucho el pelo a los hombros le queda mucho mejor el peinado estaba muy bonito también muy bien de make-up estaba bien picado aparte de un cuerpo el corte del vestido y el make-up te gustó más bien sí, me gustó yo dije que tenía un poquito de exceso de pestaña pero estaba muy bien en línea general estaba divina cuerpo, soñado también era complicado porque al ser en HD también era muy complicado las bases y el corrector es complicado porque si cambiabas y veías algunos incluso vos sabés que me dio risa de saber porque me dice que encargó los zapatos a Ricky pero por teléfono me dice que directamente ni siquiera fue a probarse los zapatos me quedan perfectos en dorado que tenía que ver con el vestido en dorado tenemos el oro a ver ay el oro los metalizados eran casi la sorpresa no, 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 no fue tremendo fue tardísimo que ya casi no quedaba ni gente en el colonia graduados TNP no permita el cielo no que se atague esta ilusión para los graduados que no olvidan de esta ocasión y si el destino nos quiso felicitaciones a todo el elenco de este gran éxito ha sido obviamente el programa más exitoso del 2012 y faltaba coronar esta cantidad de premios que han ganado esta noche con el de oro y así sucedió ahí está Julio Chávez saludando a Nancy Duplá la protagonista de este gran éxito y ahí están festejando el gran premio de la noche Martín Fierro de oro para este gran elenco para esta gran historia y para Telefe esto es mucho para nosotros bueno no Seba Seba que el año pasado pasó un año duro Seba te levantabas venías a laburar ponías tu cabeza en funcionamiento que es lo que mejor tenés tu creatividad te rebanco te quiero te mandamos un beso enorme Miguel, Javi, Chancha impresionante todos estos que están acá que divina que hermosa un pelo también sabes que yo creo esta cosa que no haya mesa ni comida tuvo dos cosas cosas a favor y cosas en contra por ejemplo a favor creo que la gente no se desarmó porque viste que estaban tan alcoholizados estaban impecables entonces la gente prestó mucho más atención realmente no se fue tanta gente como se dice la fila 8 estaba vacía le explico al público porque pasaban las cámaras y no se podía tomar a los ternados y la verdad que se lució los que lo vieron por televisión no nosotros dicen que la fiesta fue fabulosa la 8 y la 14 la 8 y la 14 era la que se utilizaban para que pasen las cámaras por eso no había gente hay que aplaudir a Telefe y a Trache un poquito también porque la verdad tanto que nos dan con un caso la verdad que es el único premio el rating chicos el rating fue el más alto desde el 2006 que no se hacía un rating tan alto más alto que el año pasado 31 puntos 37 37.3 de pico para Telefe sostenido la gente mirándolo todo el mundo hablando de matete mundial escucha más en paz estás chocha te digo tantas críticas que nos fuimos estás chocha era como tu cumpleaños de 15 porque estabas con ese vestido de 16 te juro estabas así bueno por qué no un día estaba contenta porque escuchame hubo gente muy enojada también si pero siempre se enoja lo mismo viste más o menos hasta la altura se enojan porque no ganan y no lo nominan digamos la verdad todo el mundo muere por un Martín Fierro o alguien va a decir lo contrario viste renuncia 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 viste porque si dijeron eso alguno lo ha dicho pero que denuncien igual vamos a ser sinceros cada vez que te terminan obviamente que querés ganar nosotras cuando después de la tarde cuando salimos de fuera te preguntan cómo está como el culo cómo vas a estar estás contenta pero después nada salís y la vida continúa y bueno tengo un programa la gente te elige y si hubiera ganado me hubiera festejado tal cual exactamente me salvo la noche yo lo tengo que decir de verdad que le agradezco nuevamente a la familia Legrán la verdad un aplauso cuando nos ponemos a la estampa y la pasamos con Juana con Marcela con Nacho Juana con Carolina Herrera que son tan divinos Juana que viste que la eligió creo que la eligió yo no estaban todos no lo compró Fernanda Chile mucho verde también no hay que decirlo mira para que estaban estaban Nancy Fernanda Gladys Jorge Silvina el Pela viste que yo te dije este fuerte tranquilo entra en grupo tranquilo nos comió nos tomó la copa Felice la copa Bianca hay que decir y la chica es fanática de la pelu así que debe estar mirando chiqui te amo estaba hermosa ¿cómo la vieron a Mirta? muy linda muy linda y aparte me encantó que se paró porque la vi en la promo después que se paró viste lo bien que estuvo cuando se paró saludó bueno estaba en los dos palcos hay que decir que esa fila de palcos donde estaba Susana que estaba Mecha Sarraba y Luz Tete y estaba también con ellos bueno Dani Mañas Laurencio y demás y al lado el palco de los Calabro el momento más emotivo de la noche aparte del Papa la verdad yo lo vi chicos yo estuve con Juan Carlos Calabro fue lo mejor de la noche hay que decir la verdad a la gente Juan Carlos llegó en silla de ruedas y cuando llegó al borde del escenario dijo yo parado mirá y de la mano de sus dos hijas y de los brazos me hizo acordar a Chaplin con el dios Oscar te juro ¿te acordás viste esa imagen? vos sabés que si a Caluba después le dice ya está Juan Carlos le llevo el martifierno ni loco viste estaba con un humor una alegría estuvo en el camarín esperando dos horas te juro ahí sí viendo la fiesta ahí sí muy bien el día felicitado para mí fue lo mejor fue lo mejor de la noche Fabián Rossi te cuento un dato Fabián Rossi su yerno más allá de cualquier cosa fue dos días seguidos al Colón para ver el lugar donde iba a caminar Juan Carlos donde iba a estar cada detalle cuidado la gente de Telefe se ensayó se estudió cuando hubieras toda la trayectoria impresionante que tuvo y el momento del Papa también se entendió que no era un premio al Papa fue un momento también lindo cuando pasó el tape no es cierto igual él miraba él miraba él miraba el premio viste que estaba el otro y Francisco miraba el premio como viste diciendo porque está acostumbrado a los cari a ver ahí está déjamelo por ahí cinco minutos bueno qué les puedo decir ya hablé dos veces esta sería la tercera vez no los quiero emplomar por tercera vez les agradezco a todos su presencia y por más que uno quiera hacer fuerza y sobreponerse a la emoción no es fácil no es fácil ver un teatro como este ote a ote hay tanta gente que quiero que he entrevistado en el contra entre paréntesis yo creo que un 30% de los que están acá actores han enfrentado al contra en esas charlas de los sábados a la noche así que a ustedes todos gracias el cariño mío y yo lo dejaría con estas dos bombas pero no las puedo dejar porque son parte de la familia gracias el aplauso para Juan Carlos Calabró y a Carlos Sacalúa le entrega entonces el Martín Fierro homenaje me hicieron esperar 50 años la que me lo quiere tener él no y por lo bajo las hijas te dicen gracias a la gente gracias a Aptra ya lo agradecí en algún momento no lo quiero emplomar señores esto es parte de ustedes de 50 años en sus hogares hoy se hizo justicia bueno fue la emoción la emoción la alegría entró con Marina y con Marina y con Ileana de Moda No Habla estaba hermosa ¿cómo las vieron las chicas? las dos vestidas por Juanjo Cirone lo que quiero decir de Marina el chimento y los dejo con la moda Marina vino con su novio su novio estaba en otro palco ¿quién es el novio de Marina Calabró? es el gerente comercial de América se llama Martín yo les quise dar una foto junto me gritó no, no, no pero él estaba central en el palco con las autoridades de América así que Martín gerente comercial de América nueva pareja de Marina Calabró está muy feliz se presentó oficialmente sí, ahí lo blanqueó divina pareja me encanta ¿qué tenemos Luke, Zampini y Estebanés? me encanta a ver vamos a verlos mirá el negro los dientes como la camisa muy bien de Satia no era azul era verde no era azul ¿quién? ¿qué era verde? vestido de Satia no, era turquesa pero era más de turquesa no, era turquesa no, es turquesa no, no, sí turquesa turquesa él muy bien vestido está él está el duqueado perfecto Ivana estaba divino él está increíble Ivana no la pude ver Ivana saca muy linda muy linda lo que era muy lindo era el coraje muy linda brisante con zafiros divinos ve ahí le está teniendo el tapadito el tapadito el tapadito el tapadito innecesario tenía una capa de brindas sí, pero es necesario porque me parece primero que hacían 20 grados yo le saqué el tapado a Fátima Flores que saca te hizo no sé que se puso Fátima arriba esta Fátima estaba con un vestido abajo que no me gustó mucho pero en champán venía muy bien Fátima muy bien peinada estaba muy bien peinada vestida por la orencia increíble por eso le dije sacate eso y en la puerta del color no había una gente con pancarta antipieles antipieles pero igual más allá de la piel o no piel que puede ser una elección o una decisión y lo que uno quiera porque no hacían adhesivo anoche primero que no era innecesario anoche justo anoche no hacía falta y segundo me parece yo primero la primera foto pensé que era mi telegram porque parecía más grande y además era un color muy de verano me parece que era más para la fiesta de gente el turqués es un color de verano es claramente es un color Karina es la más amada de todo el público argentino yo te digo Tini y Karina son una cosa impresionante no la adora mira mi a Juanita Juanita vamos a destacar las bombón las esmeraldas que tenía en las orejas la abuela la abuela todo mirta los zapatos me regaló la plaquita de brillones también yo le dije al chique ¿se lo regalaste? sí querido mi qué buena abuela muy lindo impecable el make up fabuloso el make up divino el peinado increíble el vestido del color el vestido lo compró ahí tengo la tapa de gente mira tengo la tapa de gente la primicia claro ahí está ahí está Juana Flor divina el look lo van a tener esta noche Mirta y y los a ver ah los dos Nacho y Juana muy linda Nacho Nacho está divino está flaquito Garzón García la mayoría de los jóvenes estaban con la misma marca Nico Franchella Pita Lanzana y todo pero mirá que bien vestido que está Nacho bien 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 y ella los adora tienen te juro y estaba Marcela una foto monegada y estaba Marcela también en la mesa que nos divertimos con un vestido blanco divino estaba muy linda y ahí está llevó nada más que un yal ¿Como? ¿Llevó una ama que un yal? ¿Marcela te la maquillan ustedes? ah mirá vos estaba muy linda Marcela Marcela estaba impecable ahí está ahí salvando a Clusterbock que estaba muy una bomba Marcela estaba divina muy linda Marcela figura otra que hay que destacar que estaba divina era Vero Lozano Vero estaba divina se compró el vestido también ahí está Agustina que hablábamos del azul también Agustina que linda que está el azul máxima ya me quedo muy máxima es verdad el azul hay que decir que existe hace muchos años desde Klein desde Klein que es un pintor se llama da muy bien pero en verdad la brutal bueno ahí ya siempre está impecable Agustina de pelo de men siempre está impecable mira la chica que recibió el premio y la chica de gris también que le gusta ella le gusta el bordado le gusta el plata yo creo que fue la vuelta al glamour fue la vuelta al lujo no hubo tanto papelón como otros años no había perlitas pero contadas así con me parece que hubo más mucho más parejo muy parejo mucha elección de diseñadores argentinos bueno de tantas alfombras rojas me parece que lo que se va haciendo es como educando es como cuando te dicen no porque él quiere los nenitos quieren no el temperamento se educa todo se va educando estoy segura la forma se va formando pasa que hay algunas figuras como Paola que yo la quiero tanto y la respeto tanto que me cuesta es que el talento me parece que el talento es indiscutible obviamente que es indiscutible porque si esa fue una decisión de todo el mundo yo voy como quiero entonces no estaríamos viendo esta fiesta tan linda estaremos viendo un asado un domingo en la quinta pero no me parece que de parte de ella sea falta de respeto de parte de Paola ni de Ana Cass me parecen dos miras talentosas pero bueno son sus looks a ver tenemos a Julita Ortega divina Julita que estaba un vestido de Gino Bogani Gino que estaba en el palco con Mirta al lado de Mirta era muy lindo lo velado porque debajo tenía un... mirá el pelo muy linda todos los... el pelo suelto que bien queda con un vestido tan elegante tiene más largo creo que es un descubrimiento ver como primero que los bordados y estar tapada no es de vieja viste que vea mucho mira que hay cosas que se van como soldiando tener mangas largas tener mangas largas tampoco es de vieja porque estas cosas son cosas como populares que se iban inclementando y no pasa así ahora ya es difícil una boca importante colorada tampoco es de su mano super linda muy natural ella tiene muy buena piel tiene muy buena piel y estaban destacados los ojos pero como super natural haciendo juego con su vestido muchas bocas y otro miedo que también le perdieron muchas mujeres es a las alajas viste que antes eran las mangas son de vieja el bordado es de vieja las alajas son de vieja todo era de vieja no había parámetro no había parámetro no se usa más es verdad eso es verdad porque ayer había era tremendo con seguridad había con custodia te puede gustar o no gustar por lo menos hubo una preocupación previa antes por ejemplo diseñadores iban dos o tres iban la número uno después todas las demás como podían y eso se va sorteando y ya ves como un mismo diseñador bueno en el caso que creo que ha sido el denominador común puede estar Susana Jiménez Gladys y cada una dentro de su estilo que es lo que yo te respeto bien o sea ella no está disfrazada de Susana yo bueno hablo de esos más culosanos que también le ha vistido Jorge Vani mirá la diferencia de todos los estilos ah mirá mirá también un vestido en jersey no es generosa la foto no la foto es ingrata porque yo tengo otra la tomada porque está re flaquita no porque la la imagen esa foto te juro está así aparte tenía un escote en B con manga tres cuartos y divina estaba maco ahora por primera vez que tocó en agosto que es esto de mitad de temporada entre el invierno y la primavera que había y por otro lado eso fue más o menos raro de vestirse pero lo que favoreció mucho es el clima que decía el clima favoreció que no tenías que llevar abrigo bueno y qué pasó con colores ni primaverales ni con estampados y colores neutros Marley que estuvo divino la conducción hay que llevar me gustó la presentación ya se despertó me gustó la presentación me gustó los looks como cambió el vestido estaba decente por primera vez en la vida Marley trabajó desde las 5 de la tarde que estaban abrigando con la cautelar le sacaron el saco de Gautier que tiene el de diario pero contame Cacho que yo ya le estaba Cacho estaba estuvo estuvo escondido detrás de una escalera no sé por qué pero bueno estuvo porque Cacho ya que te dejó en contra el borrón de judicial hubieras disfrutado y lo hubieras pasado brutal pero bueno estuvo charlando con amigos sí se le quedó enganchada la chalina se le quedó enganchada la chalina se le quedó enganchada no 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 hubo muchos chimentos muchas cosas así no bueno el romance de Marina Calabro que te conté después Nancy Duplá la fusión al lado de Susana y creo que estuvo en la noche estuvo chocha pero el novio estaba en el palco más allá Nancy Duplá cuando habló la nata que no era la mejor alegría para Nancy Pablo los tres discursos sobre todo alguno de la nata algunos momentos la gente de telenoche que fue como viste que se llevó todo estudiado iba diciendo cada uno un párrafo que se ve que sabían que iban a ganar porque tenían toda una cosa montada que no estuvo mal cada uno tiene derecho a hacerlo bueno así que bueno de todo un poco pero en general no hubo ni grandes escándalos mucha gente en la entrada costó entrar algún tironeo de pelo para Susana pero nada grave es verdad eso porque vos estaba la gente que protestaba digo vos podés protestar pero sin agresiones a Mirta casi le dan vuelta al auto hubo mucho en eso viste innecesario innecesario mucha gente mirándolo por cerdito en pantalla gigante era impresionante dice que fue la tabuada armada a buscar a Federico igual están muy enojados los periodistas estaban afuera estaban ofendidísimos es que no había mal un flor todo era una cosa impresionante a mí me vistió Jorge Ibañez te felicito me desvistió la nata te maquilló Mavi te maquilló yo fui estaba vendiendo binoculares en la puerta le vendí a ese señor estaba con Mirta le dijeron va a una carrera de caballo le dijeron y estaba con binoculares yo vendía binoculares y chalinas a la salida me gusta el vestido de Paula pero nos estamos despidiendo ya ya te despidamos yo no te puedo hacemos el brindy fuerte aplauso para Jorge Ibañez para María Ortino y para María María que pasaron por la fe vamos adelante vamos adelante vamos adelante vamos pa ay por favor trae la mesa trae la mesita que me pongan el pianito la mesa se mueve chico ahí está dejemos agradecer la nominación a todos los de abstra a la gente que nos elige porque la gran de nuestro premio también es ese un beso enorme gracias chicos por estar acá por haber compartido con nosotros nos vemos mañana un beso para todos